...del presupuesto del año 2013, al que ya podemos calificar, una vez hecho el cierre del ejercicio, como el presupuesto más municipalista, inversor y de mayor grado de ejecución de la historia de esta casa. En 2013 hemos puesto a disposición de los 101 ayuntamientos que tiene la provincia de Málaga, 72,6 millones de euros. Nunca, nunca esta casa hizo una apuesta tan alta por los ayuntamientos, nunca se transfirió una cifra tan alta en su historia. El presupuesto del año 2013 se ha ejecutado en un 85%, una cifra récord en cualquier Administración pública. Ejecutar un presupuesto de más de cerca de 300 millones de euros en una cifra del 85%, por tanto, es un dato muy importante. Estamos viendo que la situación económica de nuestro país hace que la mayoría de las instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno recorten tanto inversiones como presupuestos. Nosotros las hemos aumentado y somos mucho más eficaces en la gestión. ¿Quién se beneficia de esto? Los pueblos, especialmente los pequeños y los medianos. El 75% del dinero que la Diputación ha transferido a los pueblos, el 75% ha ido a los municipios de menos de 25.000 habitantes. Es decir, un total de 54,8 millones de euros. Eso es un 35% más que en el año 2010 y un 73% más que en el año 2009. Todos los pueblos, todos, han recibido más inversiones y más recursos económicos de la Diputación, tanto en términos absolutos como en términos relativos. En los dos presupuestos completos que ha ejecutado este equipo de Gobierno, es decir, el del año 2012 y el del año 2013, se han transferido a los municipios 120 millones de euros. Es decir, el 33% de los presupuestos de esos años. 27,6 millones de euros más que en el año 2010 y 2009. Nunca esta casa, insisto, nunca se ha volcado tanto con los pueblos pequeños y los pueblos medianos. ¿Pero por qué? Porque estamos convencidos que es la verdadera razón de ser de la Diputación.